El impacto de nuestras pequeñas acciones en la vida de otros seres humanos. La belleza y la importancia de vuestra extraordinaria labor. ¿En qué consiste vuestra labor? En querer y ayudar a otros seres humanos en sus momentos más difíciles. Eso es lo que hacéis vosotros y vosotras. En sus momentos más difíciles. Estáis ahí. Porque sois verdaderos amigos. ¿Cuándo sabes que tienes un amigo? En el momento en el que ves que cuando todos salen alguien entra. Ahí ves donde tienes un verdadero amigo. ¿Ayudáis a recuperar la esperanza? Este aviador que veis aquí es Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry escribió esa obra tan maravillosa que es El Principito. Y tiene un libro que se llama Tierra de Hombres. Él era un piloto que arriesgó su vida para llevar consuelo a un montón de personas. Con sus cartas voló en condiciones prácticamente imposibles de volar. Fue abatido en la guerra mundial. No se encontró en su avión. Pero le ocurrió en una ocasión que tuvo un accidente y cayó con el copiloto en el desierto de Libia. Se estaban muriendo de sed. Está en Tierra de Hombres. Y apareció un beduino. Vamos a ver. Este beduino estaba cruzando el desierto. Necesitaba agua. No les conocía de nada. No tenían por qué importarles nada. Y sin embargo, se acercó y les dio agua. Fijaros lo que escribió Antoine de Saint-Exupéry, el creador del Principito, a raíz del encuentro con ese beduino. De hecho, Antoine de Saint-Exupéry pasó una época en su vida donde se sentía como un poco alejado de la humanidad. Fijaros este encuentro tan sencillo. Esto lo escribe en un fragmento en Tierra de Hombres. En cuanto a ti que nos salvas, beduino de Libia, te borrarás. Sin embargo, para siempre de mi memoria. No me acordaré nunca de tu rostro. Tú eres el hombre y te me apareces con la cara de todos los hombres a la vez. Nunca fijaste la mirada para examinarnos y nos has reconocido. Eres el hermano bien amado y a mi vez yo te reconoceré en todos los hombres. Te me apareces bañado de nobleza y benevolencia. Gran Señor que tienes el poder de dar de beber. Todos mis amigos, todos mis enemigos en ti marchan hacia mí y no tengo ya un solo enemigo en el mundo. Nunca sabemos el impacto de nuestras acciones. Ayudáis a muchas personas a ser más libres porque la libertad no es solo poder ir de aquí para allá. Ahora, la libertad es que tú decidas tener un presente y un futuro que no esté determinado por tu pasado. Qué bonito lo que decía Jean Paul Sartre. Libertad es lo que uno hace con lo que le han hecho. Cuando a ti te acogen, cuando a ti te valoran, cuando a ti te quieren, el amor es tan potente que disipa esos velos de la tristeza que están anclados en el corazón del ser humano. Y desde el punto de vista de la medicina, hoy sin ninguna duda se sabe que el amor cura y la falta de amor tiene la capacidad de enfermar. Para que os hagáis una idea, esto lo hace la Universidad de, como tú pronuncias, Elena Harper, donde yo soy uno de los empollones, pues ha estudiado durante 40 años hasta qué punto las emociones tóxicas que son la desesperanza, la sensación de impotencia, la soledad, pueden afectar la salud. Y han llegado a la conclusión que entre el 60 y el 90% de las consultas a médicos generales tiene una relación directa con esto. La pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el estado emocional de una persona tenga tanto impacto en la salud? En el mundo físico, en el mundo biológico, ese del que Descartes decía que estaba tan separado. Mirad. Hace 2.500 años los médicos griegos ya lo sabían. Y el padre de la medicina Hipócrates de la escuela de Pidauro lo dijo. Las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente curan las enfermedades. Lo que veis aquí es el sistema inmune, parte del sistema inmune. Y lo que vais a ver es un glóbulo blanco persiguiendo una bacteria en sangre humana infectada. Observar cómo la bacteria intenta escapar para que digan que las bacterias no tienen conciencia. Como decía Elaine Margulis, la máxima experta en el mundo en conciencia bacteriana, fue además muy conocida porque además era mujer de Carl Sagan, se da cuenta de que la persiguen. Bueno, los glóbulos blancos, los linfocitos CD4, los CD8, los NK, los fibroblastos y los macrófagos, en resumen, los más bestias de nuestro sistema de defensa son alterados profundamente por el estado emocional de una persona. Por eso, ante el desafío, la prueba de la enfermedad, un factor muy importante es el estado de ánimo. Para que os hagáis una idea, cuando una persona tiene un infarto cerebral o un infarto de miocardio, tener una persona al lado que sepa que la quiere, que genere ese encuentro, reduce la capacidad de infectarse porque potencia el sistema inmune y reduce la producción de citoquinas inflamatorias que son típicas de estos procesos. El amor cura, no sólo desde el punto de vista anímico, sino desde el punto de vista físico. El máximo experto en el mundo en estrés, ya falleció el profesor Shelley. Vamos a ver, dejadme que os cuente muy brevemente Shelley. Shelley era un fisiólogo puro, no era un filósofo, no era un humanista, no era un teólogo, no era eso. Era fisiólogo puro, trabajaba con ratas. Descubrió prácticamente todos los mecanismos del estrés. Y en una ocasión en un programa de radio le preguntaron a un profesor Shelley cuál es la mejor manera de acabar con el estrés malo, que es el distrés que asola a la población. Y claro, no se esperaba la respuesta. Dijo, ganarse el amor de tu vecino. Yo tengo un amigo que cree que su vecino procede de la especie neandertal. Entiendo que es desafiante ganarse el amor de tu vecino, pero es que el amor cura. Y Shelley, que era un fisiólogo puro, lo descubrió. No sabía el por qué, no sabemos por qué lo dijo, pero sabemos que cuando tú quieres a una persona, cuando tú quieres a una persona, tú liberas oxitocina. La otra persona libera oxitocina y también libera oxitocina a la persona que lo está viendo. Y las damas que me estáis mirando diréis, oye, perdona, la oxitocina es una hormona de la mujer. Resulta que el hombre también tiene estas cualidades. La oxitocina es una hormona de la mujer y una hormona del hombre, que aparte de tener un impacto en el proceso del parto y la lactación y todo eso, es una hormona que protege el corazón, regula los niveles de lípidos y si tienes una infección en la sangre, ayuda a combatirla. Se llama la hormona del encuentro, la oxitocina. Este es uno de mis maestros, el profesor Richard Davidson. Richard Davidson es la maestra de la mujer en el mundo en estudios de la compasión y su efecto en el cerebro. Y el que veis es mi querido Mathieu Ricard, monje francés que vive en el Nepal desde hace 40 años y han demostrado lo siguiente. Cuando una persona visualiza queriendo no solo a sus seres queridos, sino queriendo a aquellos que parece que no son tan queribles, algo empieza a ocurrir en su cerebro y lo ha podido demostrar ahí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, por supuesto, subida del sistema inmune, eso ya no nos sorprende. Lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es que las áreas del, mirad, el antídoto del miedo no es el valor, es el amor. El enemigo del amor no ha sido nunca el odio, es el miedo. Ya lo decía Mandela, no tenemos miedo a nuestra oscuridad, tenemos miedo a nuestra luz. Richard Davidson ha demostrado que cuando una persona se ejercita en amar poco a poco, transformando lo que es un sentimiento en una decisión, porque hay tres amores, está Eros, que es el amor romántico, está Filia, que es el amor filial, el amor a los hijos, el amor al amigo, y está Agapé, el amor como elección, el querer a la gente como expresión de que valora su dignidad. Pues lo que ha visto es que cuando tú te entrenas en esto, un área del cerebro que está justo encima del ojo izquierdo, la corteza órbito frontal izquierda, aumenta en espesor. El fascículo de la, un fascículo que se llama fascículo uncinado, porque tiene forma como de gancho, que va desde la corteza órbito frontal al lóbulo temporal a las amígdalas, hace más grueso, con lo cual las amígdalas están menos activas. Las amígdalas de las que hablo están en el cerebro, porque en una ocasión se me olvidó decirlo. Una persona se me pone muy pálida, y le digo, ¿te encuentras bien? Y me dice, no. Digo, ¿pero qué te pasa? Y dice, que estoy entendiendo toda mi vida, y ya no tiene remedio, me las quitaron de pequeño. La confusión viene que amígdala viene del griego almendra. Bien, entonces, ese haz, el fascículo uncinado, aumenta el tamaño, se puede ver con una técnica que se llama tensor de difusión, y se ve perfectamente cómo tú puedes controlar mejor tu miedo y tu agresividad, sencillamente porque has desarrollado tu capacidad de amar. Impresionante. Pero es que, no solo eso, ¿eh? En el 2009 gana el premio Nobel de Dixie Blackburn, que demuestra que hay una estructura molecular llamada telomerasa que se encarga de que los telómeros que están en los extremos de los cromosomas y que afectan la longitud de vida no se acorten demasiado. Ella buscó madres que tenían hijos con problemas neurológicos graves y conductas muy difíciles. Madres que o habían sido abandonados por su pareja o no tenían ningún tipo de asistencia y tenían ellas que hacer frente a esos desafíos absolutamente solas. La sacó sangre y midió el tamaño de los telómeros. Y el tamaño de los telómeros, que ya os digo que es un medidor de la longitud de vida de una persona, la expectativa de vida, el tamaño estaba muy corto. Es decir, estas mujeres en principio tenían una expectativa de vida pequeña. Y la telomerasa, que es la enzima encargada de reparar el telómero, para que puedas seguir adelante, las cifras sean muy bajas. ¿Sabéis lo que hizo esta mujer genial? ¿Hizo que estas madres que no se conocían, se conocieran? Que se sintieran escuchadas, comprendidas, valoradas y queridas. Meses después la sacó sangre, atención, la longitud del telómero era ya normal y las cifras de telomerasa se habían normalizado. El amor cura, incluso a nivel genético y molecular. No entraré en experimentos de monos, pero eso también es una pasada. Entonces, para el mundo, tú puedes ser tan solo una persona, pero para una persona, y en un momento determinado, tú puedes ser todo su mundo. Tú puedes ser, tú estás siendo todo su mundo. Por eso, gracias y adelante. En una ocasión, el señor de la oscuridad, el señor de las tinieblas, convocó a los peores enemigos del hombre en su tenebroso palacio. Y teniéndoles frente a sí, les dijo, llevo miles de años intentando acabar con el ser humano, borrarle de la faz de la tierra. He creado todo tipo de desavenencias, de malentendidos, todo tipo de heridas. Pero al final, cuando yo creía que ya lo había logrado, siempre aparecía él y lo arreglaba. A veces aparecía como una simple sonrisa, otras como una mano amiga, otras como una palabra de consuelo, pero a mí jamás me engañó. Yo supe siempre que tras esos disfraces se ocultaba mi peor enemigo, se ocultaba el amor. Daré la mitad de mi reino, la mitad de mi reino, aquel de vosotros que me traiga el cadáver del amor entre sus brazos. Gritos y aullidos escucharon en aquel palacio, hasta que a golpes se abrió camino una figura que postrándose ante el señor de las tinieblas le dijo, yo, yo te lo traeré, porque yo soy su enemigo natural, yo soy el odio. En una esquina de aquel palacio, tras una columna, un extraño personaje con una capa larga y un sombrero que le tapaba los ojos, sonrió. ¡Claro que sí! ¡Tú eres! ¡Es cierto! ¡Ve! ¡Tráeme el cadáver del amor entre tus brazos! Pero pasaron los años y el odio volvió con las manos vacías. No lo entiendo, gran señor. He creado todo tipo de altercado, de problemas, de disputas, de conflictos, y cuando al final creía que lo lograba, siempre aparecía él y lo arreglaba. Tras el odio fueron la pereza, la rutina, la desconfianza, la culpa, algunos de los peores enemigos del hombre. Mas todos ellos fracasaron. El señor de las tinieblas se hundió en una profunda depresión, hasta que se abrió paso en la multitud una extraña figura, ese ser con la capa larga y un sombrero que le tapaba los ojos. Y acercándose al trono del señor de las tinieblas, le dijo, yo, yo soy el único que te puedo traer el cadáver del amor entre mis brazos. El señor de las tinieblas le miró con desprecio, tú, han fallado todos y tú me lo vas a traer, tú a quien ni siquiera conozco. Vete de aquí, no me importunes más. Mas aquel personaje se fue, los años pasaron y de repente apareció en aquel tenebroso palacio con el cadáver del amor entre sus brazos. El señor de las tinieblas pegó un salto. No es posible, lo has logrado, lo has conseguido. Tú ya es la mitad de mi reino. Pero amigo mío, antes de partir, no te conozco. Dime, tú quién eres. Fue entonces cuando aquel personaje se quitó el sombrero y dijo algo que hizo temblar a todos los presentes. Yo soy el miedo. Fijaros que hay tres dimensiones del ser humano. Al menos tres que conozcamos. Una dimensión es nuestro núcleo, nuestra esencia. lo que somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Esa esencia es pura conciencia y puro amor. No el amor que da para recibir, sino el amor que da porque sólo sabe dar de forma incondicional. Esa esencia es lo que nos une a todos los demás. y es nuestra gran esperanza porque ninguno de los que estamos aquí, ni solos ni juntos, a través de nuestra mente podemos resolver los problemas del mundo. Sí puede el amor hacerlo a través nuestro. Fijaros qué esperanza más hermosa hay cuando estamos todos aquí y todos somos en esencia amor. Ahora bien, si eso es así, si somos en esencia amor, ¿por qué nos hemos distanciado tanto de lo que somos? Imaginaos esos preciosos diamantes que están cubiertos por piedra, una piedra tosca y sólo cuando la rompes ves el diamante. porque hay dos estructuras, dos espacios que rodean la esencia de lo que somos. De los que ya hablaba el grandísimo Rumi. Rumi decía que la clave no es tanto encontrar el amor como encontrar las barreras que nos impiden que él brille en nosotros. Esas dos estructuras, la primera es lo que tememos ser. Los que estamos aquí sentados tememos no ser suficientemente buenos, no ser suficientemente inteligentes, no ser suficientemente amables, no merecer ser queridos. ¿Y sabéis lo que nos pasa a los seres humanos cuando nos sentimos tan perdidos, tan solos, tan confusos y tan poca cosa? Que de manera natural nuestro cerebro y nuestro cuerpo hace que nos nos coloquemos en un modo de pura supervivencia porque nos sentimos en peligro. Y cuando uno coge un escudo para protegerse, qué raro es que no llame también a una espada. Esta es la famosa sombra, aquello que tememos ser, que no queremos reconocer, que no queremos aceptar, cómo va a haber paz en el mundo o si dentro estamos todos tan divididos. Más encima de esa parte, encima de esa dimensión hay otra que es lo que pretendemos ser para cubrir esa sensación que nos hace vernos tan frágiles y vulnerables. Pretendemos ser perfectos, pretendemos no mostrar ninguna fisura, poderlo controlar todo. Y tras esto, lo único que hay es una tremenda arrogancia, una tremenda vanidad y una increíble autosuficiencia. Ahora bien, uno puede pensar que si el pretender ser está muy condicionado por la cultura, por reglas que hemos aprendido de pequeñitos, la clave es desafiar, romper cualquier regla existente, echar la culpa a mis padres, a mis abuelos, a mi sociedad o al mundo que me condicionó para ser esclavo en lugar de libre. O a lo mejor puedo rechazar partes de mí, esos exabruptos de ira, esos ataques de pereza, e intentar de alguna manera doblegar, domeñar, dominar eso de mí que no me gusta. La experiencia que tengo es que no funciona. De la misma manera que no podemos sacar por más que tiremos la oscuridad de una habitación, porque la única manera de eliminar esa oscuridad es llevar luz, la clave, desde mi punto de vista, no es atacar o intentar dominar la parte que no nos gusta, intentar romper las reglas que hacen nuestra existencia tan rígida, sino alimentar la dimensión del espíritu, porque si alimentamos la dimensión del espíritu, empezará a surgir, a brillar la luz, que de forma natural tenemos. En una ocasión tuve la enorme fortuna de ser enseñado por una profesora de los indios navajos. Esta mujer, que había sufrido mucho en la vida por una serie de temas y que irradiaba tanta calma y tanta paz, me contó la clave de la filosofía de los pueblos navajos. Una preciosa historia es la clave de su vida. Y la historia es muy sencilla, dice, dentro de mí hay una enorme batalla. Por un lado está el águila majestuosa, todas las acciones del águila están llenas de verdad, de bondad y de belleza. El águila que viene en mí vuela por encima de las nubes y aunque a veces baja a los valles, siempre deposita sus huevos en las cimas de las altas montañas. Pero dentro de mí también vive un terrible lobo, él representa lo peor que hay en mí, se sustenta sobre mis propias caídas diciendo que él también es parte de mí. ¿Quién ganará esta gran batalla? Aquel a quien yo cada día alimente. No es un tema de atacar más lo que no nos gusta de nosotros o lo que no nos gusta de la sociedad. Es un tema de nutrir, de alimentar esa dimensión del espíritu porque sin ella el ser humano no puede resolver los problemas que ha creado desde la mente. Ya lo dijo Albert Einstein, ningún problema importante puede ser resuelto desde el mismo nivel del que surgió. Ha surgido de la mente dividida, lo único que puede unir la mente es el espíritu. Pero el ego, que no es ni bueno ni malo, sabe que cuando la parte en la que hemos sido condicionados se une a la parte que rechazamos, el ego desaparece. Y entonces nos hemos integrado. Y me gustaría deciros una cosa, que a veces intentamos buscar ese universo a base de la reflexión más profunda. Intentamos conocer, saber. O que a veces buscamos eso en nuestro interior pensando que si cavamos mucho, cavamos mucho, al final saldrá. Recuerdo unas preciosas frases de San Francisco de Asís. Busqué a Dios a base de estudiar, a base de rezar y no le encontré. Me busqué a mí mismo a base de meditar, a base de socavar y no me encontré. Sin embargo, busqué a mi hermano y encontré a los tres. es al final, es a la búsqueda. Ahora bien, fijaros, la clave no es saber si podemos hacer algo. La clave es dar un paso adelante, aunque no sepamos lo que hacer, porque en el momento en el que demos un paso adelante, lo que podemos hacer nos será revelado. Muchas gracias. ¿Verdad que hay veces que te cuesta un montón que un niño o una niña realmente crean en ellos? ¿Verdad que a nosotros en momentos de desafío o dificultad muchas veces nos cuesta un montón creer en nosotros mismos? Si esa belleza encerrada existe, si es verdad que el ser humano en su interior tiene esa grandeza, ¿por qué ofrecemos esta resistencia? Por la misma razón que expuso Nelson Mandela en su discurso como presidente de la nación sudafricana. El ser humano no tiene miedo a su oscuridad. ¿Qué va? El amor es nuestra naturaleza. El miedo es nuestra creación. Y entonces estamos más cómodos con el miedo aunque parezca paradójico y no somos conscientes de que el opuesto del amor jamás ha sido el odio es el miedo. luego donde hay miedo tú pones amor y el miedo se desvanece. Si nosotros nos abrimos como posibilidad sólo como posibilidad de que exista esa belleza encerrada en todo ser humano con el que nos cruzamos por más disfraces que se ponga por más capas de lodo con los que se cubra ¿qué podemos hacer para que esa persona despierte a esa realidad honda y profunda que es su verdadera naturaleza su verdadera esencia su ser en mayúsculas? Pues inspirar. Inspirar. Ahora, ¿qué es inspirar? Inspirar esto lo he tomado del diccionario de la lengua infundir o hacer nacer en el ánimo ánimo ánima viento los griegos o la mente afectos ideas iluminar el entendimiento mover la voluntad eso es inspirar ¿para qué? para que cada uno de nosotros y nosotras y las personas que están a nuestro alrededor alcancen por ellos mismos por ellas mismas con nuestra ayuda sin duda pero su propio descubrimiento la convicción de que está en nosotros crear nuestro propio futuro ¿por qué? querer a las personas con las que estás quererte a ti querer a la vida querer a la naturaleza querer el progreso querer el bienestar es querer porque si tú quieres vamos a suponer que estamos hablando de educación infantil si tú quieres a un niño harás todo lo que esté en tu mano para ayudarle a salir adelante si tú quieres a un enfermo y le quieres de verdad y no sabes hacer una operación quirúrgica determinada buscarás a una persona que le haga mejor que tú es querer donde el ser humano entiendo que tiene un desafío es en el querer pero en el querer de verdad a la otra persona querer que salga adelante querer que florezca querer que sea plenamente feliz y cuando esto se ha aplicado en entornos como la medicina los enfermos están más sanos cuando se aplica en la empresa la gente es más feliz cuando se aplica en la universidad se aplica en el colegio se aplica en la escuela los niños tienen mejores resultados para mí esa es la clave querer y si me dijeras y otra creer creer y es fundamental que entendamos que creer la fe no es un acto del entendimiento es un acto de la voluntad o sea si fuera el entendimiento ¿para qué necesito? si lo veo pero elijo eso elijo tratar a las personas como si todas tuvieran potencial aunque no lo hayan expresado y eso se transmite con la mirada se transmite con el gesto se transmite con la respuesta que tenemos ante el error la respuesta que tenemos ante el acierto el acompañamiento que llevamos a cabo creo que a veces complicamos mucho las cosas creo que lo verdaderamente valioso es tremendamente sencillo y yo creo que son cuatro cuatro principios que si se aplican querer a las personas creer en ellas valorarlas y potenciarlas si hacemos eso a mí personalmente me parece que todo funciona si no les queremos no queremos en ellos no les valoramos y no les potenciamos pues yo creo que tenemos otra historia y desde el punto de vista de la medicina hoy sin ninguna duda se sabe que el amor cura y la falta de amor tiene la capacidad de enfermar para que os hagáis una idea esto lo hace la universidad como tú pronuncias Elena Hartford donde yo soy uno de los empollones pues ha estudiado durante 40 años hasta qué punto las emociones tóxicas que son la desesperanza la sensación de impotencia la soledad pueden afectar la salud y han llegado a la conclusión que entre el 60 y el 90% de las consultas a médicos generales tiene una relación directa con esto la pregunta es cómo es posible cómo es posible que el estado emocional de una persona tenga tanto impacto en la salud en el mundo físico en el mundo biológico ese del que Descartes decía que estaba tan separado mirad hace 2500 años los médicos griegos ya lo sabían y el padre el padre de la medicina Hipócrates de la escuela de Pidauro lo dijo las fuerzas naturales que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente cubren las enfermedades lo que veis aquí es el sistema inmune parte del sistema inmune y lo que vais a ver es un glóbulo blanco persiguiendo una bacteria en sangre humana infectada observar cómo la bacteria intenta escapar para que digan que las bacterias no tienen conciencia como decía Lein Margulis la máxima experta en el mundo en conciencia bacteriana fue además muy conocida porque además era mujer de Carl Sagan se da cuenta de que la persiguen bueno los glóbulos blancos los linfocitos CD4 los CD8 los NK los fibroblastos los macrófagos en resumen los más bestias de nuestro sistema de defensa son alterados profundamente por el estado emocional de una persona por eso ante el desafío la prueba de la enfermedad un factor muy importante es el estado de ánimo para que os hagáis una idea cuando una persona tiene un infarto cerebral o un infarto en miocardio tener una persona al lado que sepa que la quiere que genere ese encuentro reduce la capacidad de infectarse porque potencia el sistema inmune y reduce la producción de citoquinas inflamatorias que son típicas de estos procesos el amor cura no solo desde el punto de vista anímico sino desde el punto de vista físico el máximo experto en el mundo en estrés ya falleció el profesor Selly vamos a ver dejadme que os cuente muy brevemente Selly Selly era un fisiólogo puro no era un filósofo no era un humanista no era un teólogo no era eso era fisiólogo puro trabajaba con ratas descubrió prácticamente todos los mecanismos del estrés y en una ocasión en un programa de radio le preguntaron profesor Selly cuál es la mejor manera de acabar con el estrés malo que es el distrés que asola la población y claro no se esperaba la respuesta dijo ganarse el amor de tu vecino yo tengo un amigo que cree que su vecino procede de la especie neandertal entiendo que es desafiante ganarse el amor de tu vecino pero es que el amor cura y Selly que era un fisiólogo puro lo descubrió no sabía el por qué no sabemos por qué lo dijo pero sabemos que cuando tú quieres a una persona cuando tú quieres a una persona tú liberas oxitocina la otra persona libera oxitocina y también libera oxitocina a la persona que lo está viendo y las damas que me estáis mirando diréis oye la oxitocina es una hormona de la mujer resulta que el hombre también tiene estas cualidades la oxitocina es una hormona de la mujer y una hormona del hombre que aparte de tener un impacto en el proceso del parto y la lactación y todo eso es una hormona que protege el corazón regula los niveles de lípidos y si tienes una infección en la sangre ayuda a combatirla se llama la hormona del encuentro la oxitocina este es uno de mis maestros el profesor Richard Davidson Richard Davidson es la maestra en el mundo en estudios de la compasión y su efecto en el cerebro y el que veis es mi querido Mathieu Ricard monje francés que vive en el Nepal desde hace 40 años y han demostrado lo siguiente cuando una persona visualiza queriendo no solo a sus seres queridos sino queriendo aquellos que parece que no son tan queribles algo empieza a ocurrir en su cerebro y lo ha podido demostrar ahí ¿qué es lo que pasa? bueno por supuesto subida del sistema inmune eso ya no nos sorprende lo que ocurre es lo siguiente lo que ocurre es que las áreas del mirad el antídoto del miedo no es el valor es el amor el enemigo del amor no ha sido nunca el odio es el miedo ya lo decía Mandela no tenemos miedo a nuestra oscuridad tenemos miedo a nuestra luz Richard Davidson ha demostrado que cuando una persona se ejercita en amar poco a poco transformando lo que es un sentimiento en una decisión porque hay tres amores está Eros que es el amor romántico está Filia que es el amor filial el amor a los hijos el amor al amigo y está Agapé el amor como elección el querer a la gente como expresión de que valora su dignidad pues lo que ha visto es que cuando tú te entrenas en esto un área del cerebro que está justo encima del ojo izquierdo la corteza órbito frontal izquierda aumenta en espesor el fascículo un fascículo que se llama fascículo uncinado porque tiene forma como de gancho que va desde la corteza órbito frontal al lóbulo temporal a las amígdalas hace más grueso con lo cual las amígdalas están menos activas las amígdalas de las que hablo están en el cerebro porque en una ocasión se me olvidó decirlo una persona se me pone muy pálida y le digo ¿te encuentras bien? y me dice no digo ¿pero qué te pasa? dice que estoy entendiendo toda mi vida y ya no tiene remedio me las quitaron de pequeño la confusión viene que amígdala viene del griego almendra bien entonces ese haz el fascículo uncinado aumenta el tamaño se puede ver con una técnica que se llama tensor de difusión y se ve perfectamente como tú puedes controlar mejor tu miedo y tu agresividad sencillamente porque has desarrollado tu capacidad de amar impresionante cuando te estás ¿no? ¿no? Gracias.